Ay, dale, esmérense, pero nos vamos a México, señor H. Sí, esta es una... Así sin escala. Mirá, una de las notas que más tenía ganas de vivir, de hacer, porque yo soy un fan Simpson, como mucha gente en todo el mundo, y en Argentina, donde ya más de tres décadas al aire los Simpson rompen el rating, y hay un personaje que está obviamente desde el primer episodio, forma parte de la familia, y es Bart Simpson. Claro, y usted tiene el jopo de Bart. Yo tengo el jopo de Bart. Un chico, un niño, un chavo, como dicen en México, diabólico, por lo travieso. Pero además está la mamá, que es Marge Simpson, que siempre reniega con él. Las dos voces, la de Bart y la de Marge, tienen a una misma persona que les da vida. ¿Saben quién es? Marina Huerta, en vivo con nosotros desde México. Hola, Marina. ¡Bravo! Hola, Marina. ¿Cómo estás? Bienvenida a Trasnoche 26. Es un placer para nosotros tenerte a esta hora. También gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, vos, primero? Pues bien, aquí en casa, encerrada, salgo súper poquito, pero pues afortunadamente ya podemos trabajar a distancia. Entonces, bueno, haciendo muchas cosas. ¿Tenemos el audio de Marina o la perdimos? Marina, ahí está. Ahí está, ahí está, perfecto. Ahí te escuchamos. Te pregunto, lo que decías de la cuarentena y de estar doblando a distancia. O sea, los Simpsons se siguen doblando, pero doblás a distancia. ¿No vas al estudio? No, no, mira, yo llevo ocho años viviendo acá en Yucatán, en la península de Yucatán, México. Y desde entonces, pues prácticamente casi desde el principio lo grabo a distancia. Entonces, bueno, pues, con más ganas, ¿no? No voy al estudio, yo lo grabo desde acá. Y además, estoy muy contenta porque también esta situación ha acelerado mucho este proceso de grabar ya a distancia en el doblaje. Y ahora estamos haciendo proyectos entre diferentes países. Y lo cual me da muchísimo gusto, la verdad, porque es como abrir las fronteras para, pues, por todo el trabajo del audio, básicamente. Estamos trabajando en un proceso de compañías con diferentes actores, como te digo, de otras nacionalidades. Y, pues, eso está emocionantísimo. Marina, ¿cómo llegaste a hacer estas voces de estos personajes icónicos? Quiero que arranques desde el principio. ¿Cómo se te da esto de hacer, aparte de dos personajes de Los Simpsons, una serie tan exitosa? Bueno, es todo un proceso. Eso, no te creas tú que de la noche a la mañana primero tienes que llegar. Yo soy actriz de profesión. Y, bueno, hace muchísimos años empecé a incursionar en el doblaje. El doblaje es una disciplina que te... Pues, a mí como actriz me tapó porque puedes hacer diferentes personajes en el mismo día, digamos. Entonces, eso era como un reto muy interesante para mí, ¿no? Y, bueno, pues, en esta idea de estar probándote en distintos personajes con distintas situaciones y demás, pues, llegas al punto de hacer personas mayores, de hacer niños, de hacer caricaturas. Y entonces empiezas como a especializarte, digamos. Depende cada quien, pues, hay géneros y personajes que se te facilitan más que otros. Y, bueno, en mi caso, pues, empecé a hacer muchos niños y por eso es que a mí me convocan para hacer la prueba de Bart Simpson. Y, pues, ya me quedo con ella. Hace muchísimos años ya de eso. Y después, más adelante, a lo largo de la serie, bueno, viene una situación ahí laboral en la que se tienen que probar otros personajes. Y entonces es cuando pruebo ya para March. Que en el inicio de la serie, pues, yo era muy joven para hacer March. Pero ya después, bueno, pues, ya como que la edad me alcanzó. O yo fui a March, digamos. Y entonces empiezo a hacer a March Simpson desde la temporada 16. Hasta ahorita que vamos en la 31. ¡Qué locura! Entonces vos fuiste la voz de Bart desde el episodio piloto. Sí, desde el primero hasta la temporada 9 y algunos capítulos de la 10. Pero pone que vamos a cerrarlo en la 9. Sí. Y regreso a volver a la serie en la temporada 16. Y ahí ya haciendo a los dos personajes. ¿Cómo es Bart Simpson? Y te voy a pedir que, obviamente, cuando uno interpreta, en este caso, un personaje, le da vida desde el doblaje a un dibujo animado, a una caricatura, hay una psicología del personaje. Te voy a pedir que nos cuentes con tu voz, Marina, cómo es Bart Simpson. Y si después podés, con la voz de Bart, mostrarnos, bueno, esto que les cuento, Bart es así, actuándolo como Bart. Sí, claro. Pues mira, Bart es un niño, pues como muchos hoy en día, un niño extremadamente inteligente, con muchísima información disponible, digamos, con una mente muy sagaz. Y entonces, bueno, el reto era hacer que pareciese un niño de verdad, o digamos un adulto en un empaque de niño. Ese era más o menos el reto. En cuanto al español, pues también el reto era todas estas expresiones que tiene Bart en inglés, tropicalizarlas, algo que para nosotros fuese un poco más cercano, un poco más entendible para nuestra cultura latina. Porque para mi gusto, en inglés, Bart está como pensado, como si fuese un niño negro del Bronx, pero pues amarillo, ¿no? O sea, no negrito. Entonces, bueno, pues esa era como la peculiaridad que tenía, que sí le tenías que dar como cierta característica distintiva a Bart Simpson. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió más o menos hablar así, que tuviera ciertos tonos, ciertas inflexiones, que no son tan propias de un niño, pero pues ya con la voz del chamaco, pues ya va quedando más o menos. Más o menos. Qué lindo. Por favor, Marina, que nos diga facheritos, Bart Simpson, y que le diga a los facheritos que miren Trasnoche 26. Ahora, hay que aclararle que en México tener facha es otra cosa, ¿no, Marina? ¿Qué significa que te digan qué facha? Si en México te dicen qué facha, ¿qué te están diciendo? Que, bueno, que tu pinta, que tu imagen es como harapienta. ¡Ay, no! Todo lo contrario. Acá en Argentina es todo lo contrario. Qué elegante que estás, qué facha. Ah, ok. No, en México es todo lo contrario. Alguien fachoso es alguien desaliñado. Claro. Y acá les decimos facheritos a nuestros televidentes porque es elegante, es lindo. Entonces, quiero que Bart Simpson le diga a los facheritos que nos miran que sigan prendidos a Trasnoche 26. ¡Facheritos sigan prendidos a Trasnoche 26! ¡Ay, caramba! ¡Qué lindo! Gracias por esto. ¡Qué bueno! Marina, y en un momento, por cuestiones laborales, como vos decís, contractuales, te toca empezar a interpretar a Marge. Y Marge es un personaje que vos conocías por haber estado en la serie, pero que no interpretabas. ¿Qué le agregaste vos a Marge? Tal vez el televidente común, tal vez nosotros como televidentes no advertimos la diferencia, pero vos como protagonista sí. ¿Qué le agregaste vos a tu Marge? Bueno, mira, es indudable que cada intérprete, cada actriz en este caso, pues le da su propio sello y como yo siempre he dicho, le imprimes un pedacito de tu alma a los personajes. Entonces, eso hace que sea prácticamente imposible copiar el alma de Nancy McKenzie, que en su momento fue la actriz original de Marge Simpson. Pero lo que yo le di, bueno, la indicación que a mí me dieron fue apegarme muchísimo al original, a la voz original en inglés. Entonces, bueno, pues mi labor era como pegarme mucho más a eso, no tanto a la interpretación de Nancy. Y bueno, darle mi propia concepción de lo que es ser una mujer, sí, digamos que muy arrojada como es Marge, pero muy apocada porque tiene un discurso ahí personal entre lo que debe ser y lo que quiere ser. Esta sumisión por voluntad, este, pues limitarse a sí misma en todo sentido, pero a la vez tiene pensamientos rebeldes desde siempre y es una mujer que es emprendedora y lo ha demostrado mil veces, pero ella solita pues se minimiza porque para, pues para Marge, como a lo mejor para muchas mujeres, es muy importante estar en el seno de una familia y no quiere como aventarse a hacerlo ella sola, ¿sabes? Entonces, bueno, esta es la contradicción y este es el mundo en el que vive Marge Simpson y pues trato de plasmar un poco eso en mi interpretación. ¿Qué diría hoy Marge en cuarentena, por ejemplo, Marina? ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué diría Marge en cuarentena hoy con la voz de Marge Simpson con esto que estamos viviendo todos, no? Que estamos adentro de casa. Ay, pues queridos míos, la verdad es que tenemos que ser más responsables. Si hay que usar el tapabocas, no como dice el presidente Trump, que es un baboso, que no hay que usar el cubrebocas, pero además, pónganselo cubriendo la nariz, porque luego a unos lo traen así abajo del nariz o como acá me lo traen de hamaca de papada. Así no puede ser, así nos vamos a enfermar todos. Hamaca de papada, me encantó, me encantó. Marina, te preguntamos ahora un poco en serio, ¿cómo se vive en México el coronavirus, el COVID? ¿Cómo, no sé si vos salís en el lugar en el que estás a hacer compras, ese tipo de cosas, ¿cómo ves a la gente? ¿Se respeta la distancia social? ¿Se respeta el uso del cubrebocas? ¿Hay también una, digamos, una impresión de que el coronavirus no es tan grave y hay gente que no respeta? ¿Cómo se vive ahí? Sí, pues igual, desgraciadamente, a mi modo de verlo, mi gobierno lo ha manejado perfectamente mal y ha minimizado muchísimo desde antes de que nos llegara propiamente la pandemia acá, toda la situación de tal suerte que hay un enorme porcentaje de la población que no cree que exista, que no cree que sea cierto, que no cree que la gente se enferme, que piensa que es una manipulación de los gobiernos y de la OMS y de no sé qué, lo cual ha provocado que, pues bueno, por supuesto que tengamos enorme cantidad de contagios, la gente sigue saliendo a la calle, creo que ha sido muy mal manejado la reactivación económica o el prever incluso la crisis económica en este sentido. Los hospitales están ya colapsados en la Ciudad de México, por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues todavía hay camas, pero no hay personal médico. El gobierno de México mandó a casa a todos los, digamos, del sector salud, a todas las personas que estaban como en riesgo, que son los que padecen obesidad y diabetes, hipertensión, ya lo sabes, de tal suerte que en toda la República, pues muchísimos médicos, aunque quieran trabajar, no pueden, están en casa porque no pueden ir a su centro de trabajo. Y esto, pues redujo enormemente la cantidad de médicos que pueden estar trabajando. Ha habido lamentables reacciones aquí de que han agredido a los enfermeros, a los médicos. La ignorancia de la gente está, todo lo que da, o sea, de verdad que es una vergüenza para mí decir que mi país lo está manejando pésimamente mal. Habemos muy pocos en realidad que, pues, procuramos estar en casa, no tanto por, bueno, yo en mi caso, pues sí por mí, porque ya estoy en una edad de riesgo y aparte fumo y todo, entonces sí me da mucho miedo enfermarme, porque yo no sé si, vaya, como no sabemos cómo lo vayamos a soportar cada quien, pues más que nada es eso y pues no me gustaría contagiar a mi familia, ¿sabes? Entonces, pues sí, salimos muy poco, solo hacer las compras de la comida, yo voy directamente a mi cabina a grabar, porque no la tengo en casa, la tengo en una dirección aparte y regreso, o sea, salgo súper poquito, pero hay muchísima gente que está allá en la calle. Entiendo también, perfecto, que pues ya llevamos nosotros más de 100 días guardados y pues no hay economías que aguanten tantos días, ¿no? Entonces sí entiendo que la gente tenga que salir a trabajar, pero veo muy triste que no están teniendo las medidas pertinentes y pues están aumentando el número de contagios, eso es muy, muy lamentable, de verdad. Marina, sé que para vos es tu trabajo, llevas muchos años haciéndolo, pero para nosotros es una novedad poder estar hablando con vos, que sos la voz de personajes que tanto miramos. Hablaste de tu cabina, contame si podés, en palabras, en pocas palabras para que te entendamos también, ¿cómo es el proceso de ir a grabar un doblaje de BART y de MARSH? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo tengo todo el equipo que necesito, es decir, el software, el monitor, el micrófono, ya sabes, y lo tengo, bueno, habilitado, te digo, en un espacio independiente de mi casa. Entonces, bueno, pues me mandan el material, tanto el libreto como la imagen, entonces, pues la descargo, la habilito en el software y pues grabo igual que en cualquier parte, o sea, el sistema del doblaje es que ves una parte del material, o sea, del video, está ya previamente traducido, lo ensayo y entonces grabo. Ya una vez que grabo, hago edición de diálogos, que es limpiar los diálogos de todos los ruiditos y todo esto, y luego envío por internet, pues los canales de audio que ya grabé, y ya en donde quiera que sea el estudio, pues ya hace la mezcla final y se le entrega al cliente. ¡Qué interesante esto! Así, básicamente, pues la metodología que tenemos muchos, ya hoy en día hay sistemas, de hecho, acabo de grabar la semana pasada un videojuego con un estudio en Buenos Aires, que utilizan otro tipo de sistemas que ya como que enlazan las máquinas, y es maravilloso, o sea, la verdad es que la tecnología avanza enormemente. ¡Qué interesante esto que decías! A ver si te entendí bien. Vos grabás las líneas de Bart, por ejemplo, y las líneas de March, pero que ya te entregan un material traducido, o sea, vos ya lo escuchás en español, con una voz como referencia, digamos. No, 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 lo que te entregan es un documento Word con los diálogos escritos en español, y obviamente de lo que se trata es que yo los interprete, pues, en español. Vos lo escuchás en inglés, el episodio. O sea, nosotros los actores de doblaje no traducimos la película a alguien más, la tradujo, ya la puso en español, escrita, como un guión escrito en español, y lo que nosotros hacemos es interpretar los textos en español de nuestros personajes. Eso es lo que hacemos. Claro, pero yo me refería al audio. ¿El sonido del material es en inglés, entonces? Sí, por supuesto. Claro. O en el idioma original, vaya, porque igual puedes hacer una película rusa, o hindú, o de lo que sea, pues estás oyendo el idioma original. ¡Qué interesante! Digo, para la gente que nos está mirando, que te está viendo a vos, pero te debe pasar también en la vida cotidiana, ¿no? Digo, los que te conocen hace muchos años ya te conocen a vos, Marina, por tu experiencia, por tu talento, pero para los fanáticos, sos Bart Simpson y March. No hay chance de que te vean a vos. Sí, 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 claro. Claro, eso es mágico. Yo iba mucho, les cuento que yo iba mucho a comer unos tacos, que es una comida típica aquí de México, y casi siempre íbamos a la hora en que estaban exhibiendo los Simpson, ¿no? Entonces mis hijos les daban mucha risa porque veías que toda la taquería estaba pendiente de la televisión y oyendo y lo que tú quieras, y pues mis hijos morían de risa, estaban mucho más pequeñitos, porque yo les decía, no digan nada, no digan nada, ¿no? De que yo era. Entonces es como muy interesante ver las reacciones de tu trabajo. Es bonito. ¿Qué devolución tenías con esas reacciones? ¿Qué te devolvía la gente? No, pero te digo, o sea, la gente pues se reía o decían, ay, qué cagado es Bart o lo que tú quieras. O sea, reaccionaban ante lo que estaba pasando del capítulo, pero no sabían que yo, o sea, que yo estaba ahí comiendo con ellos, pero no sabían que yo los hacía. Es lo que yo les decía a mis hijos, no digan nada. Claro que soy yo. Dejen que lo sigan viendo, pues, ¿no? Mi mamá es Bart, decían los chicos. Te hago la última, Marina. Sí, o sea, de pronto si era así de, ¡Ey, mi mamá! ¡Ay, no! Díganlo, díganlo. Te hago la última, Marina. Con tu experiencia en tantos años en Los Simpsons, ¿crees que el COVID-19, la cuarentena, la pandemia, van a ser parte de muchos episodios de Los Simpsons futuros? Por supuesto, o sea, por supuesto que sí. O sea, ya de por sí ves que Los Simpsons como que vaticinan cosas que van a suceder. No, por supuesto. Los Simpsons es un retrato de lo que estamos viviendo y de lo que podemos llegar a vivir. Y claro, seguramente ya están preparando no unos, sino varios capítulos referente a esto, a lo que es el confinamiento, a lo que ha sido el pasar tantos días. Digo, hay personas como, no sé si en Argentina llegó, acá criticaron mucho a una cantante mexicana que es Talía, que le decía a la gente así de, quédate en tu casa y no sé qué. Y veías una mansión, ya sabes. Es impresionante. Dices, no, pues si cualquiera se queda en esa mansión, ¿no? Pero hay personas que pues están en ambientes muy pequeñitos. Entonces estar seis personas, tal vez, o cinco, en una cosa así súper chiquita es pesado, es bastante pesado. Entonces, bueno, seguramente han de estar haciendo ya muchos libretos, porque esto nos da socialmente hablando para muchas cosas, ¿no? El miedo que tenemos, las reacciones ilógicas de la gente. No sé si allá pasó, pero acá al menos en el hemisferio norte hubo una ilógica compra de papel de baño que se aprobó en todas las tiendas, que era así como, o sea, cualquiera pudiera pensar mejor compras, no sé, comida enlatada o agua. No, el papel de baño. O sea, fue como ilógico del papel de baño, ¿sabes? Y cosas así muy, muy, muy raras que a la sociedad en general nos está pasando con todo esto. Entonces, sí, claro, o sea, no solo los Simpsons, sino de escritores, de contenidos de televisión, por supuesto, que lo han de estar ya manejando y sacando. Bueno, yo justamente estoy apoyando un poco a la comunidad artística porque, pues como sabemos todos, es de las más afectadas, digamos, porque fueron las primeras que, de las que cerraron sus actividades y seguramente será de las últimas en que se reactiven. Entonces, tengo una plataforma yo en donde expongo mis, mis clases y mis talleres online y pues la ofrecí para la comunidad artística y pues igual lo ofrezco para los que nos estén. Estén escuchando si tienen algún contenido, algún concierto, algún algo, vaya ya a ser el músico o alguien que haga un monólogo o tal para poderlo comercializar. Entonces, pues justamente hablando del COVID, hay unos compañeros de Monterrey que está en el norte de mi país, que tienen una pieza, vamos a llamarle así, no de teatro, que pues la vamos a, pues digamos que a tratar de buscar un poco de apoyo solidario de las personas, en un precio muy, muy económico y bueno, pues la reflexión siempre es, pues por lo que tú pagabas la entrada de una persona, pues aquí lo va a poder ver toda la familia, no? Hay que acompañar al mundo del arte, María. Pues de ayudarnos entre la comunidad artística y la gente en general, pues apoyarnos. No sé cómo lo vivan allá. Claro que sí. Yo creo que aquí la sociedad es la que nos tenemos que unir para salir adelante, independientemente de los gobiernos, no? Si el gobierno da o no da, vamos a ayudar a consumir lo local, a apoyar al, al que está cerca de nosotros. Y así vamos a ir entre todos reactivando la economía, porque sí hay gente que la está pasando muy, muy mal. Y en general, pues todos, no? Como que estamos, pues la estamos pasando mal, digamos. Muchos contratos se cayeron, muchos negocios se cerraron, mucha gente, pues ha perdido lo poco que tenía. Entonces hay que apoyarnos entre todos, hay que ayudarnos entre todos. Así es, apoyemos al arte. Marina, muchas gracias por esta comunicación. Nosotros nos tenemos que despedir, pero muchas gracias por estar desde México con nosotros. La voz de Marge y de Bart Simpson. Bueno, una, una talentosísima actriz y actriz de doblaje también. La voz de estos personajes de los Simpson. Muchas gracias. Al contrario, viejos, muchas gracias a todos ustedes. Búsquenme en mis redes sociales, doblaje Marina Huerta y Marina Huerta en Facebook. Y ahí nos estamos viendo. Vean mi website, www.marinahuertavoz.com Chao Marina, chao Bart, chao March. Excelente. Chao, chao. Tres de la mañana, tres minutos. Nos pasamos un poquito, señor H. Perdón a Leo y a Rocío, perdón. Perdón, no rojo. Hoy estuvo Valeria Lynch y Bart Simpson. Claro, teníamos permiso, permiso, teníamos de todo. Programa cargadito, si los hay. ¿Volvimos, venimos, venera? De este sábado tan lindo. No, volvemos el lunes. Ah, el lunes, perfecto. El lunes. El lunes tenés cita a la medianoche, acá en Tres Noches 26, Canal 26 Argentina. Chao, chao, buen fin de. 1.307, nos despedimos. ¡Visa! 1.307 corazones para ustedes. Chao, chao, nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.